Música Yo quiero pedirle a nuestro director que coloque una fotografía de un hombre que se la ha hecho llegar hace un momento. Ese hombre es una persona que está señalada de matar a un niño de 11 años de edad. Ese señor que ustedes ven ahí. Ese sujeto, eso es una muerte, prácticamente una muerte avisada, debo decir. Una muerte avisada porque el señor Ramón Leonardo Capellán Cruz, alias Bozo. Ese señor llegó un día a un hospital. Estaba, el año pasado, estaba su expareja en el hospital. Digo, el año anterior, porque pasaron 19 meses presos. Estaba su expareja en el hospital. Con ella había procreado un niño de 2 años y de 3 años. Tiene 2 hijos con ella y ella a su vez tenía un niño de una relación anterior de 13 años. Esto es en Montecristi, en una comunidad campesina de Montecristi. Él fue con un puñal a agredirla y fue apresado flagrante. O sea, ahí, en el momento. Había un capitán de la Policía Nacional que era el que servía de seguridad en el hospital que lo arrestó. Y el capitán rendió su testimonio ante el Ministerio Público de lo que él había visto y de lo que él tuvo que hacer para que el hombre no matara a la señora. Y ella dijo, ¿no? Ella estaba amenazada de muerte. Los estudios que se hicieron entonces llevaron al Ministerio Público a decir que este señor, Bozo, Capellán, constituía un riesgo para la señora Betty Abreu. Constituía un riesgo a su seguridad física. Que estaba en riesgo de muerte inminente. Y lo mandaron a prisión. Ustedes saben que las medidas de coerción en el país generalmente son tres meses. El Ministerio Público dice, tengo que investigar más, te dan seis. Tengo que investigar más, hasta 18 meses. En el caso de los delitos más graves, hay gente que la mandan 18 meses directos, pero no más. Lo que pasó fue que le dejaron vencer el tiempo sin presentar la acusación al Ministerio Público. Y a los 19 meses, la Defensoría Pública, que era la que tenía la representación de este señor, va y pide ante el juez que lo libere. El juez se sienta, la jueza, una jueza, se sienta, el juzgado de atención permanente de Mao, se sienta y ve el caso. Y dice, son 19 meses, eran 18. Y el Ministerio Público lo único que dijo es que se le mantenga la prisión. Pero no dio documentación, señalar, decir, mira, tuvimos mucho trabajo, pasó esto, esto es un riesgo de muerte. Dada las complejidades de la violencia intrafamiliar, nosotros no. La expareja, pasa como en todos los casos, casi, la mayoría, dijo, bueno, él es padre de mis hijos, realmente yo no quiero que él esté preso, porque bueno, si al final no le han presentado acusación y el caso se va diluyendo, la mujer dijo, bueno, ya. Y lo liberaron. Horas después, en horas de la noche, él se presentó en la casa. Sacó a sus dos hijos de dos y tres años. Prendió fuego a la casa, le dio par de cartuchazos a la mujer, la dejó por muerta, y le dio cartuchazos a su hijastro, al hijo de ella de 11 años, y lo mató. El niño murió. El niño murió y ella quedó gravemente herida, acaba de salir del hospital. La abuela, los dos chiquitines y la mujer herida ahora están en una casa de acogida. Lo que pido es que la Procuradora de la República disponga una investigación de las actuaciones del Ministerio Público en esa jurisdicción, porque no puede ser. Los datos que dispongo, por lo que he visto, por la sentencia, por los documentos, indican que ahí hubo al menos negligencia. Pero además, los hechos, los resultados, son la mejor evidencia de la negligencia. Cada vez que una mujer es asesinada, que un niño es asesinado, si eso llegó a las autoridades de forma previa, el sistema de justicia de la República Dominicana tiene que decir, fallamos. Fallamos. No hay que hacer más marchas, no hay que dar más discursos, no hay que pregonar el compromiso. El compromiso se demuestra en la cotidianidad con las víctimas de violencia. Esta mañana conversaba con la ministra de la Mujer y lamentaba este hecho. Y decía que considera que la justicia dominicana, incluye Ministerio Público, tiene que dar una respuesta más efectiva, porque están sorprendiendo algunos casos. Entonces, en este caso, ese niño que murió ya es un caso irrecuperable. Hoy hay un grupo de personas de la provincia del Seibo que están protestando frente al Instituto Agrario Dominicano. El día de ellos se comunicaban en el día de ayer conmigo. Yo voy a tratar de conversar con ellos por la relevancia que tiene este caso. Ellos me han estado adelantando algunos datos. Entonces, básicamente, en el caso de estas personas que pertenecen a una cooperativa, tenían dos tractores para labrar la tierra que le había otorgado el gobierno y resulta que esos tractores fueron incautados. Y ellos han hecho todo lo posible para que se les devuelva y eso no se ha hecho. Entonces, yo sé que eso ha pasado porque hubo denuncias parecidas de otras entidades, incluyendo entidades, por ejemplo, de mujeres organizadas. Aquí hubo muchas unidades, sobre todo de tractores y demás, para trabar la tierra que fueron entregadas en la gestión pasada en diferentes lugares, cuando el entonces presidente Danilo Medina iba en la denominada visita sorpresa. La mayoría de ellos vinculados a eso. Entonces, en muchos casos incautaron estos equipos. Pero bueno, yo creo que hay que analizar cada caso porque habrá quizás alguno que esté en unas manos que no tengan méritos para tenerla, pero y las que lo tienen. Porque habían organizaciones, organizaciones que trabajan y que tienen un crédito público. Entonces, de hecho, pienso que antes de incautar debe investigarse mejor. Y eso estaba pasando. No sé qué pasa, que ellos están en un lugar público, están frente al Instituto Agrario Dominicano y todavía no pasan a la conversación. Me han estado llamando y yo les mandaba un enlace para que pudieran hablar con nosotros, pero ahora eso no se activa. Quiero, por favor, que el señor director verifique a ver si ellos están intentando entrar. Es una cooperativa desde el CEIBO. Me han compartido la documentación. En virtud de que ellos no han entrado y que el tiempo se agota para que ellos puedan hacerlo, es lo que me gustaría. Entonces vamos, señor director, a una última pausa. Yo aprovecho, les llamo y verifico. Y así cerramos. ¿Hacemos eso, le parece? ¡Gracias! ¡Gracias!